Palomo, ¿cómo se prepara la semana después de lo que fue, bueno, ese traspié con Vélez, pero que realmente venían de una racha importante de buenos resultados? Bueno, muy buenos días primero. Nada, hay que afrontarlo, hay que levantar la cabeza. La verdad que semana triste porque no era lo que estábamos buscando. Tratamos de conseguir el objetivo, el máximo objetivo para este club, de ya dejarlo en primera, de consolidarse y, bueno, no lo pudimos lograr de local, con nuestra gente. Nada, habrá que ir a buscar los puntos argentinos el sábado y, bueno, ojalá Dios quiera ya lo podamos lograr. Hay que manejar esa ansiedad, ¿no? Todo el grupo, por todo el proceso que han vivido, que están viviendo. Sí, lo más importante es que creo que el equipo siempre viene haciendo las cosas bastante bien. El otro día tuvimos, no fuimos al instituto que queríamos ser realmente, no nos salieron las cosas. Fue de esas noches donde realmente no nos salió nada y, bueno, nada, el tema de la ansiedad, sabemos que las cosas van a llegar, hay que seguir trabajando de la única manera. ¿Hay nerviosismo por cumplir el objetivo? Porque se viene hablando ya de varios partidos, pero como que falta su último puntapié. No, 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 la realidad es que no. Obviamente sabemos que el objetivo máximo de este club es eso, pero con el tema del nerviosismo no, estamos tranquilos, el grupo sabe realmente lo que quiere, entiende muy bien los partidos, cómo hay que jugarlo, todo. Nada, lo del otro día fue solamente un traspié, no fue la noche nuestra realmente, estamos dolidos porque no nos salieron las cosas de local con nuestra gente, justo fue un partido especial para nosotros porque podíamos cerrarlo de la mejor manera acá y bueno, no se nos dio nada más. Como capitán y referente, ¿hablaste con Maravilla Martínez? El hincha por ahí se puso un poco nervioso por las declaraciones que hizo previo al partido con Vélez. No, 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 no hablé con Adri, no tengo nada de qué hablar, es algo del cual yo no me puedo meter, es algo muy personal, creo que él lo tiene que hablar con Juan y bueno, sabrán muy bien de las cosas que se dicen o lo que hacen, pero no tengo por qué meterme en eso. Pablo, ¿qué ha cambiado de un año a otro, digo, en condición de local? ¿Es una mera casualidad el hecho de que al instituto le cueste tanto ganar en casa o la presión, la gente termina jugando en contra? No, creo que todos los partidos son, la verdad, son durísimos, es primera división, el margen es mínimo, donde te equivocás, a veces lo pagás bastante caro, no lo podemos comparar con el año pasado, te vuelvo a repetir, creo que tenés grandísimos equipos, entonces, nada, es seguir trabajando, creo que las cosas se nos van a ir dando, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir confiando en la idea que tenemos, nada, sé que esto lo vamos a revertir y bueno, después tenemos otro partido de local con Barraca que confío que se nos va a dar ahí. Como líder del grupo, digo, ¿cómo manejas o qué les transmitís a tus compañeros como capitán en esta cuestión de los altibajos, de que a un partido le metés tres a Huracán de visitante, empatas con Central, de local terminás jugando mal y perdiendo con Vélez, ¿cómo lo maneja el jugador de fútbol a esto de que puede pasar simplemente o cómo se lo transmitís al mensaje de tus compañeros? Yo creo que el equipo viene haciendo las cosas bien hace rato, que bueno, comenzó yo también, si vos mirás hay un balance positivo bastante importante, el equipo siempre se hizo presente, siempre dio un paso importante a cada cancha que fuimos y eso hay que resaltarlo porque no cualquiera lo hace y no porque fuimos a Huracán y nos tocó ganar a nosotros, vamos a ser los mejores y porque el otro día perdimos acá con Vélez en nuestra cancha, vamos a ser los peores. Hay que seguir trabajando, hay que seguir de la misma manera, yo creo que lo más importante es que el equipo encontró una identidad, sabe muy bien a lo que juega, entiende muy bien los partidos, que eso es lo más importante y como dije el día que jugamos contra Central creo que este equipo le va a dar pelea a cualquier rival en cualquier cancha, entonces eso es lo más importante.